hola hola bienvenidos una vez más al canal de vivir de ingresos pasivos y una vez más como todos los meses os traemos el portafolio de la comunidad vale ese portafolio con el que tratamos de ser transparentes mostramos los resultados que estamos obteniendo con cada uno de los proyectos y al final cabo demostrar que se puede vivir de las inversiones haciendo un buen control de riesgo que sepas que tú también puedes descargarte este portafolio por lo tanto puedes controlar tus finanzas lo único que tienes que hacer es ir a los enlaces de la descripción le das a descargar tendrás que poner tu correo tendrás que suscribirte y entonces te llegará un mensaje donde puedas acceder a este portafolio lo único que tendrás que hacer es ir archivo tendrás que hacer una copia en tu drive y ya lo podrás editar completamente por lo tanto lo puedes usar tanto para tus finanzas tus ingresos tu salario no sé tus inversiones lo podrás ir poniendo ahí y de manera que podrás ir controlando día a día pues tu economía general y parece una tontería pero realmente una persona que valora el dinero es una persona que controla que mes tras mes se apunta en que se lo gasta en que lo invierte de donde saca beneficios entonces para mí lo más importante es que una persona cuando quiera empezar a invertir lo primero que tiene que hacer es estudiar mentalidad financiera y ponerlo en práctica y qué mejor forma que controlando las finanzas personales de uno mismo bien y sobre todo si te gusta y quieres que sigamos haciendo este tipo de contenido dale like al vídeo y no te olvides suscribirte porque vamos a ir lanzando nuevos proyectos que te puedan interesar además vas a ir viendo el progreso de este portafolio concretamente que es el que tenemos hoy en día que hemos llegado a los 49 mil euros y que ya dijimos que nuestro objetivo este año era llegar a los 100 mil lo veo todavía un poco lejos pero oye de hecho no lo quería comentar todavía pero ya para el próximo mes o para el otro tenemos quizás un proyecto interesante que también vamos a añadir en el portafolio y vamos a ver si entre uno y otro al final vamos avanzando de todas formas así vamos muy mal porque ahora que ya estamos en este mes de mayo estamos contabilizando pues el mes de abril y ha sido el primer mes que estamos en pérdidas que estamos en negativo que hemos perdido dinero bueno obviamente no lo hemos perdido hasta que no se venden las posiciones pero os voy a comentar por qué y a qué se debe esto después de prácticamente 10 meses haciendo nuestro portafolio pues bien como sabréis trabajamos principalmente con estos tres proyectos tenemos el bot de cripto el crowdfunding de inteligencia artificial y un sistema de alta frecuencia de trading como podéis ver la rentabilidad del bot no es que sea muy alta poco a poco de forma muy tímida va subiendo vale empezamos este año desde los 16 mil 600 poco a poco los 940 950 960 o sea realmente es muy poco lo que está subiendo pero lo que cabe destacar y que siempre comentamos de este proyecto es que es un proyecto muy 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 transparente conservador seguro en donde tú tienes el dinero en tu exchange ya sea vaina en su coin no por lo tanto si yo necesito estos 17 mil dólares ya los necesito ya los puedo sacar están en vainas por lo tanto tengo liquidez si los necesito los saco entonces al final lo tengo a largo plazo vale sé que es un proyecto muy conservador que pasarán 5 10 20 años y mientras sigan existiendo las cripto monedas tendremos es un proyecto que se sabe adaptar muy bien al mercado y la verdad que las novedades que van sacando y las actualizaciones que están haciendo con el bot no dejan de sorprendernos pero ya sabéis si queréis conocer más sobre easy bot tenéis el enlace en la descripción donde en el blog os explicamos de qué trata tenemos un vídeo que solamente también lo dejaré por aquí arriba en donde hablo expresamente sobre este bot y porque de todos los bots que he probado que son más de 12 bots de cripto monedas este pienso que es para mí el más seguro de todos y encima es gratis que lo podéis probar que si no os gusta os vais y ya está el dinero no lo tiene la empresa pero el concepto que tiene la empresa es muy bueno porque la empresa veréis que no se quedan nada os dejan empezar gratis la empresa lo único que hace es quedarse una comisión si tú generas beneficios pero es que veréis que el bot siempre genera beneficios por lo tanto la empresa dice vale yo te doy gratuito de hecho te dan hasta unos cuantos trades también gratuitos donde no tienes que pagarle a la empresa y luego ya un poco más adelante de los beneficios que tú tienes tienes que pagarle a la empresa por lo tanto es un win win tu ganas ellos ganan y quiero recalcar que la gente me dice oye pero es que pero yo puse mil dólares en easy bot y me está dando lo mejor un 2% mensual y yo os voy a dar mi opinión sincera y creo que todo el mundo que me escribe intento ser honesto con con esa persona no easy bot no es un proyecto donde te va a dar un 10% mensual no es easy y si bot está más enfocado para esa gente que tiene un capital grande no tienes 10 mil 20 mil 30 mil que buscas tranquilidad que lo único que buscas es pues quizás un 2% mensual que si necesitas el dinero lo puedes retirar y una persona que tiene 30 mil dólares ganar un 2% mensual y encima teniendo el dinero seguro está más que contenta se va a dormir muy contenta porque un 2% mensual de 30 mil está muy bien ahora bien si tú eres una persona que tiene mil dólares vale puedes usar la versión gratuita puedes probarlo puedes hacerte una idea de cómo funciona pero tendrás que ir aumentando me entiendes tendrás que ir haciendo aportaciones porque es un proyecto a largo plazo y además el interés compuesto que tiene easy bot no lo he visto en ningún bot es alucinante como en cada una de las operaciones que hace es capaz de coger los beneficios y reinvertirla ya en la siguiente operación sin tener que hacerlo manualmente o sin tener que esperar una semana o un mes en que el sistema lo haga lo hace totalmente automático y en cada operación o sea es fabuloso ahora bien que tú quieres un poco más de riesgo no porque no tienes a lo mejor 10 mil y puedes asumir un poco más de riesgo tienes de easy que es el proyecto de aquí abajo y este proyecto es muy complejo de entender de hecho si vais a la descripción del vídeo veréis que también tenemos un tutorial donde hablamos de él o si vais al canal encontraréis que subimos dos vídeos este mes hablando sobre la legalidad y cómo acceder al proyecto ya os comento desde ahora que no es un proyecto para todo el mundo es muy complejo de entender es muy complejo de acceder incluso con los tutoriales y todo lo que tenemos es difícil a la gente le cuesta o sea entendemos que es difícil y en este caso ocurre algo también similar ahí si vos que es que si tú quieres empezar con un capital muy pequeño ya sólo en comisiones no te sale a cuenta vale yo he hecho los cálculos y para que salga cuenta empezar con deis y deberías tener al menos unos 1500 dólares hacia arriba puedes empezar con 200 dólares que es lo bueno este proyecto se puede empezar con poco capital pero hay muchas comisiones de por medio entonces hay mucha gente incluso que me dice no es que en deis y te están dando un 20 por ciento ese proyecto seguro que es un ponzi bueno no es verdad no está dando un 20 por ciento si calculas todas las comisiones que hay quizás el mejor mes te puede dar un 10 o sea es un proyecto bastante estable ahora bien quizás no es a largo plazo pero bueno será a medio corto plazo pero igual necesitas un capital ya un poco más interesante acordaros si quieres empezar ahora en deis y tenéis la promoción del 90 por ciento en la recompra a partir del nivel 3 si no sabéis lo que es ya os digo ahora cuando veáis los vídeos dejaré el vídeo por aquí de deis y donde hablo expresamente de este proyecto y entonces vais a entender que son estos dos niveles son niveles de contribución o sea inviertes más dinero pues si llegas hasta el nivel 3 y haces recompras esas recompras el 90 por ciento de tu inversión y ha destinado trading cuando de normal va entre el 50 y el 70 por eso digo que gran parte de tu capital realmente no se pone a trabajar ya de primeras y eso hace que los beneficios que tú obtengas tampoco sean muy altos además la empresa a los seis meses lo podrían hacer cada mes pero lo hacen cada seis meses te cobran un 30 por ciento sobre tus beneficios y como sabéis en deis y actualmente teníamos aproximadamente unos 32 mil dólares invertidos ya con el interés compuesto o sea todos los beneficios más la inversión lo que ocurre que yo no estoy contabilizando el dinero que está con el interés compuesto sino que estoy contabilizando el dinero que yo a día de hoy podría retirar se entiende porque no es lo mismo el dinero que está dentro del proyecto trabajando porque hay una parte que no puedo retirar a lo que sería el dinero que sí que puedo retirar que es el que realmente me interesa y por eso aquí en vez de tener los 32 mil dólares lo que tengo son los 17 mil que eso es dinero que hoy podría darle al botón y retirarlo ahora bien fijaros que empezamos este año con 13 mil ha ido muy bien vale en el mes de febrero llegamos a los 16 mil el mes de marzo llegamos a los 19 mil y el mes de abril realmente llegamos a los 21 mil que ocurren que hemos llegado al sexto mes recordad que os he dicho que cuando pasan seis meses la empresa se queda un 30 por ciento de los beneficios por lo tanto la empresa me ha quitado como unos 5000 dólares de comisión pero ahora en la postproducción del vídeo lo voy a poner para que lo veáis y eso es lo que ha hecho que yo este mes haya tenido que pagar una gran cantidad de dinero a la empresa por lo tanto el patrimonio de mis inversiones haya reducido hasta menos 2483 dólares no pasa nada es algo que tenía que ocurrir en algún momento ha pasado ahora lo bueno es que ya uno dos tres cuatro cinco seis hasta octubre pues no me volverán a quitar ese 30% oye quiero recalcar que me parece estupendo y que la empresa me quite un 30% al final me está haciendo ganar dinero y además siendo objetivo trabajando con varios proyectos casi todos ellos te cobran mensualmente o sea cada mes la empresa te quita un porcentaje no hay muchos copy trading que te quitan un 30% tranquilamente también y lo hacen cada mes qué pasa que si un proyecto te quita a final de mes ese 20 30 40% sobre los beneficios es dinero que ya no está trabajando en el interés compuesto que va haciendo mes a mes por lo tanto los de daisy dijeron en vez de que os saquemos un 30% todos los meses vamos a mantener esos beneficios en vuestra cuenta por lo tanto el interés compuesto será mayor podrá trabajar durante seis meses por lo tanto mucho mejor ahí sí a los seis meses os quitaremos el 30% cosa que me parece una idea estupenda verdad que ahora hemos pagado las comisiones al cabo de seis meses pero por ejemplo eso no ocurre con easybot ya que las comisiones las pagamos en cada operación vale cada operación que el bot realiza la empresa ya se queda un porcentaje y en el sistema de alta frecuencia de de forex es también automático pero en vez de que sea cada seis meses la empresa lo quita mensualmente entonces podéis ver que son diferentes formas en que las empresas se quede una comisión y el tema de las comisiones es súper importante porque es que al final todo el mundo tiene que ganar un proyecto donde hay alguien que no esté cobrando porque no esté ganando no tendría sentido no tiene que ser sostenible entonces eso es un punto realmente que tenemos muy en cuenta cuando analizamos proyectos y es que todo el mundo no el flujo del dinero va de una mano a otra pam 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 y que todo el mundo gane porque si alguien no gana esa cadena se puede romper y por otro lado tenemos el proyecto de forex que ahora mismo está pasando por un proceso de auditoría por lo tanto ha bajado bastante la liquidez hay mucha gente que me escribe me habla y me dice oye que está pasando con el proyecto bueno para que sepáis yo pensaba que no pero indagando un poco me han dicho que la liquidez que hay dentro del proyecto tiene mucho que ver con que el proyecto saque mejores resultados en resumen ahora están sacando un porcentaje de beneficios mucho menor a lo esperado estábamos esperando sacar entre un 7 un 10% mensual y ahora estamos alrededor del 45 incluso un poco menos pero bueno al final oye yo siempre digo mientras vaya sacando beneficios por poco que sea ya debería ser un motivo de celebración entonces como podemos ver pues sí que empezamos el año con 12 mil ya llevamos 13 mil 354 que no está nada mal tampoco y en resumen es esto y sacando un poco de aquí un poco de aquí un poco de ella y que al final el patrimonio pues total no de las inversiones poco a poco vaya creciendo como ya os he comentado estoy trabajando en otros proyectos que son bastante interesantes no los voy a comentar seguramente hasta de aquí unos meses que vea que son sólidos vale hay recordad que no me olvide debajo justo en esta pestañita tenéis aquí para comparar los proyectos vale lo digo siempre pero es importante que lo veáis para que entendáis cuál de ellos se puede adaptar mejor a vosotros vale habrá gente que a lo mejor quiera asumir un poco más de riesgo habrá gente que a lo mejor busque un proyecto donde tenga su capital siempre disponible habrá gente que buscará trabajar con cripto monedas y habrá gente que buscará trabajar con forex sea como sea aquí tenéis el comparador y los nuevos proyectos que vayamos lanzando los vais a encontrar aquí así que nada si todavía no estás suscrito a la comunidad tenéis el telegram abajo suscribiros porque así no vais a perder ninguna de las novedades que vamos a anunciar este mes súper interesantes referente a la oferta que tenéis en daisy del 90% si tenéis dudas escribirme vale mucho la pena pienso que es lo más destacable de este mes y lo segundo más destacable sería que en easybot ahora mismo las licencias están con oferta nos están regalando unos unos meses de más y también unos trades gratuitos por lo tanto echarle un vistazo y si tenéis dudas lo dicho tenéis el enlace en la descripción me escribís y os explico de qué van estas promociones nada se ha gustado este vídeo sobre todo suscríbete para no perderte cómo vamos a llegar finalmente a los 100.000 y nada recuerda pasarte por nuestro blog darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós no